Este relojito ya se me paró, este relojito ya no funcionó Este relojito ya se me paró, este relojito ya no funcionó Cuando a mi chamaca voy a visitar, este relojito empieza a fallar Y mi noviecita ya me va a cortar, porque el relojito me hace quedar mal Este relojito ya se me paró, este relojito ya no funcionó Este relojito ya se me paró, este relojito ya no funcionó Cuando a mi trabajo tengo que llegar, este relojito se vuelve a parar Siempre llego tarde, ya no puedo más, pues de mi chamaca me van a botar A la basura, a la basura, a la basura, a la basura Este relojito ya se me paró, este relojito ya no funcionó Este relojito ya se me paró, este relojito ya no funcionó Este relojito ya se me paró, este relojito ya no funcionó Y a la basura, a la basura Y a la basura, a la basura